Buenas amigos, bienvenidos un día más en Keygaming TV, esta edición de juegos de PC de Youtube Estamos de nuevo un día más con este gran juego, el Cicciación, en la vertiente de su última expansión que es Brave New World, jugando en campaña con Portugal y nada, vamos a darle, le hemos dejado justamente aquí, vamos a pasar turno Gracias Vale Un montón de cosas me salieron aquí, vamos a mirar esto con detenimiento ahora No hay más pesca, la siguiente de pesca está aquí, pero aún no puedo cogerla, a ver Aún no puedo cogerla No hay más pesca por aquí, cuanto más de pesca mejor, parece que no, pero ayuda a crecer las ciudades A ver Aquí si hay, bueno, aquí ya hay uno ya, ya tenemos uno Y aquí hay otro norte, a ver Esa puede esperar, porque, ves esta por ejemplo Ves, quería decir, ves la cultura, nos falta mucho turno para que las fronteras crezcan y cuando crezcan van a crecer por aquí, lo que indica, así que no merece la pena comprarla, porque por hoy en 8 turnos podemos tener esto Seguramente, así que, no merece la pena comprarla Esto cuando lo manda a través del mar, que tiene que usar como un continente a otro, hay que estar pendiente Como ya he dicho muchas veces, porque se te quedan... Fijaos que he tenido que darle, porque se me quedó aquí el piquero, como dos o tres turnos que me di cuenta que sin mover que tiene ese fallito ahí Por lo menos me pasa a mí, mis partidas Llegando el mantras del océano, si te quieres que estarle dando tú y estar supervisando porque se te pueden quedar parados, dos y tres turnos ahí o más Vale, entonces te las dejamos aquí ahora fortificadas Esta me va a hacer un puesto comercial mismo Por ahí me recomiendo una alaja por granja Y a ver ahora tú Bueno, vamos a ver primero los mensajes Siempre que mira primero los mensajes a la derecha Esta quiere plata ahora, vale A ver Feria mundial Bueno, voy a ver ¿Qué me quieres contar ahora? Dos Vale Te copié si tú tienes esa convención favorita de Ciudad de Panamá Vale, a ver, ¿esto qué? Otobefo declarado la guerra a Teodora A Bizancio, ¿no? Suecia contra Bizancio Suecia está aquí, Bizancio pues ni la veo Bizancio tiene que estar, el Sosoro Sosoni creo Bizancio tendría que estar por aquí Desde pocas ciudades, tendría que estar por aquí Puesta ni hablar Eh Pesía A ver, está aquí abajo Coño, yo con suyo no estoy aliado, ¿o qué? Ah, lo tengo en... No, lo tengo haciendo contraespionaje en mi capital Para que no me chulen cosas Bueno Vale Está bien Pero el próximo tiene que ir aquí A... A este, a Zurich Tiene que ir Que no está aliada Con nosotros Va a tener ese voto Vemos que es amistosa Pues está la barra en verde Amistosa Pero no es aliada ¿Vale? No es aliada Aliada Coimbra La endermedia hay que hacerla más o menos rápido también Para que no te roben tecnologías en las otras ciudades ¿Ves? Aquí Vemos que reduce la velocidad de robo de pies enemigos Lo que hace es reducirla en verdad No, no, no te la evita Pero te la reduce Te la que Que La velocidad de robo De los pies enemigos Tiene un 95% En la ciudad esta Me parece que No te sé Pues quieras que no Pues Está bien también Temploes también son importantes Para comprar cosas con fe Tenemos un templo por ejemplo Y aquí Barco de carga Vamos a mandar la ruta La anterior ¿Cuál era? Esta es la anterior Zürich ¿Zürich cuál es? Zürich es esta que está aquí ¿No? Vamos a ver A ver Te da la misma Así A ver Esta La anterior Le iba con Groniña ¿Dónde? Zürich ¿Dónde está? Con R hay que poner uno También Con R hay que poner uno También Ahora Va a tener la protección Árbrica También ¿Qué es? ¿Qué es de frontera? Pues No ¿Coso de lujo? ¿Tiene plata? Ah Pues solo tiene uno De plata Y a mí solo me sobra Un cobra Así que No Nada No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 una putadita para mí porque me impide comerciar con Buenos Aires, que estaba yo comerciando bueno, pero bueno, a ver, feria mundial, todo el mundo votó que sí, menos Francia e India votaron que no, un voto, no sé por qué, porque eso le viene bien a todo el mundo en vez de la feria mundial, si viene a todo el mundo, todo el mundo puede participar, además con más producción participe, más recompensa tiene después, pero todo el mundo puede participar en igual las condiciones en principio, o sea que no es una cosa que le vaya mal a nadie, esta me va a hacer la fictoria, una fictoria aquí, este barco de carga, me va a hacer claro, este no está, porque esta es la que tenía yo con Buenos Aires, ahora yo no lo puedo tener con Buenos Aires porque me impide comerciar con Buenos Aires, entonces se beneficia doblemente, por qué, explico por qué, porque se queda, como está liado, al estar liado le dan todos los recursos, todas las materias de luz y todo eso, para que realmente la felicidad, y para ir a comerciar, se lo dan a Holanda, entonces se le atrae el Pyro que no puede comerciar, ella tampoco puede comerciar, pero como no le interesa, pues ya está liada con casi todas las que hay, no con todas, pero con más de la mitad ya, de las que hay en el juego ahora mismo, pues le da igual, perjudica a los otros, se está beneficiando a sí mismo a Holanda y está perjudicando a los otros, además civilizaciones, ¿no? y luego, ahora claro, ahora por ejemplo tiene doble ventaja, porque ahora yo por ejemplo no puedo comerciar con Buenos Aires, porque es una ciudad de Buenos Aires, que tiene un barco, ahora me obliga a comerciar con Mimí, conmigo mismo, o con las de ellos, tengo dos de ellos y una de los, de las Susonys aquí, de estas son las Susonys creo, entonces, pues, sus soldados esta, dónde está, a ver, no me gusta enviarlas muy lejos, porque corro peligro después, en caso de guerra o lo que sea, de que me la ataque, vamos a enviar aquí, aquí ya está a vereda mismo, y ahora ya a vereda, venga, a ver, es más cerquita, está de, está de, trabajador, vale, ya está en la mina, este para acá, y no puedo hacer nada, o qué, ya tenéis aquí hecho el campamento, va, tenéis el campamento y la mina, vamos a ver, 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 7 de ahora, señora de Bizancio, amistoso, se le va en líder, os le preguntaría hacer una creación de amistad al mundo, espero que podamos construir una amistad de la era entre nuestros dos imperios, claro, el problema es que estos tipos, vale, también es bueno hacerlo, como ya he dicho, cada 20-80 turnos animales y cada 40-60 manatón, lo que dije antes, aparte de, pues, si necesitáis uranio, hierro, acabáis todo eso, y, de curso de materiales, estos artículos de lujo, aparte de esas dos cosas, otra tercera razón es porque, el tema de, veis las guerras, como estáis unos con otros, aquí, por ejemplo, esta está en guerra, ahora con Suecia, y entonces, si yo ahora declaro amistad a esta tipa, le puedo decir que sí, que soy su amigo, me puedo saltar después, una es un negativo con Suecia, porque puede decir que estoy aliado, amistad con, tengo amistad con sus amigos, con sus enemigos, entonces se le pone ahí un rollo de rojo, como que tengo amistad con sus enemigos, ya es una cosita negativa, de momento, y como son muy flojitos, creo que de momento, vamos a darle así, de momento, dice, te voy a referir más a la Pascosía de Panamá, porque yo ni siquiera los veo, no sé si son estos, creo, a ver, propuesta del mundial tiene éxito con el apoyo de vuestra delegación, juntos podemos cosechar muchos éxitos, vale, venga, lo que tú digas, apoya, porque casi todo el mundo la apoya, porque nos interesa la de Feria Mundial, no por otra cosa, hacía falta que era un trabajador, hacía falta un trabajador, no, el piquero ya estaba, ya estaba el piquero, otra cosa no jecia falta, me falta un piquero, un trabajador, si, me hace falta un piquero, un trabajador y dos de pesca, me hacen falta, si porque esta uno, dos, 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 tres, dos 2, tres, dos, tres, tres, 1, 2 1, 2, 1, 2, 2 3, 2, 3, 3 4, 3, 5, 3 6, 6 6, 6 6, 6 A ver un momento que me estoy liando aquí Vamos a ver, este va con este por ejemplo Este con este Esta con esta Sobra uno aquí Este iría Aquí, a Lisboa 4 5 aquí 5 6 y 7 Perfecto, porque este que falta Para aquí, pero me hace falta Otro más, podríamos tener 8, podríamos tener más uno, porque Portugal necesita Es un trabajador por ciudad mínimo Pero necesita otro con Portugal, necesitamos uno para hacer la victoria Porque Portugal es uno más Vale, Portugal es uno más Porque se la vamos a hacer la victoria Entonces sería 1, 2 Nos faltaría uno, ¿no? 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 Y 7 Vale, me faltaría un trabajador y dos barcos de pesca Vale 5, 6 collectingroffen 7, 2 dentro 9, 12 3, 2, 1 6, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9, 9, 10 7… 12, 13, 11 A ver, es este tipo Piquero, fortificarlo Cerradero, ahí pone cerradero por ejemplo Porto necesitaba trabajador, habíamos dicho, necesitaba un trabajador más para la aflitoría La aflitoría está para seguir construyendo cosas por aquí Y aquí, vamos a hacer, ¿qué puedo hacer aquí? Un cuartel mismo De oro muy bien Muy fuerte, me dio falta alguna ruta más comercial más, eso sí Pero bueno, zona de oro, ruta comercial es bien Cultura más o menos Si este acuerdo ha reforzado nuestras naciones y nuestro vínculo de amistad No es mal acuerdo Continuando esta preferida compartida No sé, no me termina de... A ver esto, a ver A ver A ver Petróleo de fronteras que me la pelan, ¿verdad? Bueno, vale Pero me vas a poner un poquito Que se me quita, no sé por qué Bueno, igual, venga, igual Venga, lo quieto Está tan mal tampoco Lo que yo quiero es que tengo que hacer lo que dije antes Lo llevo diciendo hace varios turnos Y no lo he hecho Que es chequear todo uno por uno Lo de... El tema de eso De la diplomacia De cómo estamos con todo el mundo La verdad es que se hace muy larga Si hago otra civilización 5 Que creo que voy a hacer otra campaña Creo, no lo digo seguro, ¿vale? Porque muchas veces digo cosas Y luego no las hago Con el canal Pero si hago otra campaña Si la hago No será maratón Ya tengo esta Y la de Polonia Que se me está eternizando Encima la de Polonia es multijugador Que es con el compañero Xavi Del canal Gaming 2B3 Gaming 4B3 Y se está haciendo eternas Que tengamos Porque a él le cuesta mucho Por los motivos personales Está costando mucho Porque queda Y no veas el sacrificio Que estamos haciendo Con la de Polonia Que tenemos también Él en su... Él tiene Marrocos La parte del Marrocos En su canal Yo tengo aquí la Polonia En el mío Y no veas como... Como vuestra No veas Si el gremio de músicos Permite crear grandes músicos Al asignarle especialistas Los grandes músicos Son un nuevo tipo De grandes personajes Que permite crear Grandes obras de música Que son esenciales Para negar turismo Así que telecultural Bueno A ver A ver Vamos a mirar A donde me interesa A ir que hace tiempo Que no nos mira A ver Estoy yendo un poquito Por intuición Y por intuición No es buena idea Bueno al principio vale Pero ya a mitad de partida Más o más Hay que ir mirando un poquitito Por donde vamos yendo Porque O sea Al principio vale Ya digo Pero después hay que ir Mirando A donde vamos yendo Pero ya nos falta la mitad Por lo menos Cuidamos atrasadillo Vamos un poquito Atrasado Vamos a ir a Por arquitectura Nos va mejor Si no es la mejor arquitectura Yo creo Porque yo quiero hacer A ver Un arquitectura Si No Por uno de oro Por mi territorio No Eso nada Eso ya nada Uno de oro Si más pagame Los menos diez de oro Si no nada Que en hambre Olvídate Eso ya no va a pasar La historia O sea fue al principio Necesitaba oro Estaba pidiendo mucho oro Al principio de partida Sería Y lo tengo desde hace Porque eso solo se puede cambiar Cada 45 turnos Por lo menos Entonces pues bueno O porque estaría generoso No sé o algo Pero porque en Polonia En Polonia Se tenía dificultades Con el oro Bastante Pero Bueno bastante Tuve bastante Sí Bastante tiempo En verdad Tenido Pero aquí con Portugal No he tenido problemas Con el oro La verdad Portugal es capitalista Es mercantilista Eso sí Aquí el oro Más sobrado Más bien Por eso te digo Que me extraña Que él aceptara eso Debería estar Ese día Muy De buen rollo Bueno aquí vamos a dar El capítulo Ya de hoy Bueno se me lo había Demasiado el gameplay De hoy Y bueno chicos Como digo siempre Espero que estéis disfrutando Tanto como disfruto yo De esta campaña Y nada Recordar por favor No voy a decir Dale a la ley favorita Yo nunca digo eso Pero comentar Para saber vuestras opiniones Vuestras audiencias Vuestras ideas Consejos O también sobre el canal Si quieres decir alguna cosa Lo del canal Mejor me lo enviáis por el mp Hay una pestaña Que se llama Información En la página principal El canal Había una información Ahí le dejé un botoncito Que se llama mp Y ahí me podéis enviar Si tenéis ideas Sobre el canal O lo que sea Enviar por ahí Y lo de la serie Esta Si me podéis comentar Cualquier cosa Oye porque no sé esto Pones lo otro Lo que sea Yo siempre respondo A todos los comentarios Los que me estéis suscritos Y me conozcáis Hace un tiempo Sabéis que respondo A todos los comentarios Y bueno Esto es cierto por hoy chicos Y nos vemos en el siguiente capítulo